Yo también voy a formar la figura de mi cara con cuadros. Vais a flipar, ¿eh? Atención, ¿qué cuadro es este? La Mona Lisa. La Mona Lisa. ¿Y por qué se llama Mona Lisa? Bueno, porque la chica es mona, pero no tiene muchas tetas. ¿De ahí lo de Lisa? Ah, no, ahora es pechugón. ¿Qué? Bueno, vale. ¿De mi canal y yo? Igual porque, bueno, voy a formar mi cara. Atención, no os perdáis detalle. Porque esto es un hombre de negro, vamos. Un becario. Un becario a mi lado. Atención. Una, dos y tres. ¿A que no ha molado? No mucho, la verdad. Venga, un abrazo.